¡Cumbia! Hay soledad en la playa, la brisa canta en el mar Botelancha mucha garza, se ven en la inmensidad Botelancha mucha garza, se ven en la inmensidad Llega la tarde y la playa, se ve triste y silenciosa Y las olas se desmayan sobre la arena grisosa Y las olas se desmayan sobre la arena grisosa A lo lejos se divisan los barcos que van y vienen Y la luz de una baliza se apaga y vuelve y se enciende A lo lejos se divisan los barcos que van y vienen Y la luz de una baliza se apaga y vuelve y se enciende Se apaga la baliza, se enciende la baliza Los barcos, la baliza, se apaga la baliza ¡Estamos rotando! ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Nique! ¡Hasta las seis de la mañana! La brisa canta en el mar, botel ancha mucha garza, se ven en la inmensidad Botel ancha mucha garza, se ven en la inmensidad Llega la tarde y la playa, se ve triste y silenciosa Y las olas se desmayan sobre la arena grisosa Y las olas se desmayan sobre la arena grisosa A lo lejos se divisan los barcos que van y vienen Y la luz de una baliza se apaga y vuelve y se siente A lo lejos se divisan los barcos que van y vienen Y la luz de una baliza se apaga y vuelve y se siente Se apaga la baliza, se siente la baliza Los barcos, la baliza, se apaga la baliza Pa' México Pa' la Feria de Cali Rocky Maldonado Pa' Chopé de Baila La Balita La Balita La Balita La Balita